Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás. Por tantas promesas, por ser mi Señor, tu amor me ha traído hasta aquí. Y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme toda libertad. Gracias por todo pecado podrás. Te doy gracias, oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias, gracias.